muy buenos días amigos de informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este vídeo pues amigos el día de hoy nos encontramos a 23 de mayo del 2024 pues le aparece sandra cuevas de nueva cuenta y en esta ocasión pues promete empinar a ricardo monreal a través de sus redes sociales sandra cuevas mandó una carta dirigida al presidente lópez obrador a claudia sheinbaum y a clara brugada ella señala lo siguiente en su cuenta de equis tres años me persiguieron me atacaron intentaron meterme a la cárcel e inhabilitarme como alcaldesa de cuauhtémoc que al final de cuentas y sucedió hoy amenazan con quitarme la vida o la de mi familia aquí estoy y voy con dios presenta el siguiente comunicado hago pública esta carta para tener la seguridad de que les llegará ya que no tengo manera de entrevistarme directamente con ustedes el motivo es el siguiente a través de los años he especulado sobre mi relación con el senador de la república ricardo monreal es por ello que en los próximos días revelaré a detalle la participación que tuvo en las elecciones en la ciudad de méxico en 2021 y en estas que están en curso estas declaraciones no son un ataque hacia ustedes ni al partido político al que representan es una deuda que tengo pendiente con los habitantes de la alcaldía cautemoc y de la ciudad de méxico de hacerlo corre sin más por el momento independientemente de nuestras afinidades políticas deseo con todo corazón que construyamos un méxico mejor firma sandra cuevas y el día de ayer posteriormente a ese mensaje en las redes sociales sandra cuevas comparte el siguiente comunicado queridos medios de comunicación mañana tenemos una cita formal sin cancelaciones con temas relevantes y delicados que debe conocer nuestra ciudad de méxico 23 de mayo 9 de la mañana puntos que va a tomar en esta conferencia de prensa mi candidatura al senado situación actual de la alcaldía cautemo sandra cuevas y su relación con ricardo monreal atentado contra alessandra rojo de la vega esos son los puntos que ella va a tomar el día de mañana y que pues de una manera u otra quiere que todo méxico se entere por eso envía esta carta abierta hacia el presidente de la república hacia la doctora claudia sheinbaum y miren ya se había hablado acerca de que el distanciamiento que existió entre el presidente lópez obrador y ricardo monreal precisamente era porque él operó para que ganara sandra cuevas la alcaldía cautemo en la ciudad de méxico en el año 2021 al final de cuentas pues vimos participar también a ricardo monreal como parte de las corcholatas para tratar de ganar pues la candidatura a la presidencia de la república situación que obviamente no sucedió y pues podemos decir que se habían calmado las aguas durante todo este tiempo no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a presentar o qué es lo que va a salir a señalar sandra cuevas pero pues si me llama la atención porque actualmente existe una disputa muy fuerte en la ciudad de méxico por ganar la mayor cantidad de alcaldías tanto morena como el priam y pues esto solamente lo único que yo le puedo encontrar algún objetivo por el cual sandra cuevas o motivo por el cual sandra cuevas quiere revelar esta información es para que exista una ruptura dentro del parque así que pues hay que esperar nada más a ver qué es lo que va a salir a señalar pero sin duda alguna va a ser pues yo presiento que si va a ser algo muy fuerte en contra de ricardo monreal sobre todo si tiene audios vídeos etcétera la verdad es que las cosas se pueden poner color de hormiga pero les vuelvo a repetir sandra cuevas no lo hace por el bien de los ciudadanos eso es completamente falso lo hace para que exista un conflicto dentro de morena en la ciudad de méxico y por otra parte ustedes recordarán que el día de ayer pues se hizo viral en las redes sociales lo que sucedió no con jorge álvarez maynes una presentación en una de las localidades de nuevo león en donde desgraciadamente pues sopló muy fuerte el viento y se cae el escenario donde él estaba en el míting donde estaba participando creo que iban a presentar también unos grupos musicales yo les había comentado que después de que se da a conocer este vídeo pues muchos salieron a burlarse por lo que había pasado y pues la verdad no hay nada bueno o de dónde burlarse ante esta situación la verdad es lamentable personajes como el senador álvarez y casa como héctor de maurión muchas personas en las redes sociales haciendo comentarios a qué álvarez maynes es un cobarde porque salió corriendo o sea la verdad la oposición anda muy desesperada por lo visto samuel garcía publica este mensaje a las 11 42 pm del día de ayer acabo de visitar la clínica 7 y lamento informar que hasta el momento el número de personas fallecidas por el accidente asciende a 8 adultos y un menor estamos hablando de 9 personas y la oposición burlándose la verdad que no tienen verpes los heridos que están en esta clínica ya están estables ahora me dirijo a la clínica 21 donde tres personas están en cirugía de ahí me trasladaré al hospital universitario a hacer las evaluaciones correspondientes y seguiré informando la verdad algo muy lamentable francamente lo que sucedió álvarez maynes comparte el siguiente mensaje a través de sus redes sociales que se encuentra obviamente ahí en nuevo león muy buenas noches acá seguimos en monterrey acabamos de terminar el recorrido por las distintas clínicas unidades médicas donde están localizadas las personas lesionadas hasta el momento se han confirmado nueve personas lamentablemente fallecidas más de 50 heridas en distintos grados y bueno lo que quiero comentarles es lo que hemos visto en los recorridos en clínica 7 en la unidad médica 21 en el hospital universitario con lo que puedo comentarles es que realmente estas cosas son 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 cosas que en un abrir y cerrar de ojos pues modifican cualquier cosa que se tuviera prevista lo que estoy viendo es como un ventarrón que debe haber durado máximo cinco minutos tumbó árboles bardas de escuelas fin hay un montón de noticias aquí en nuevo león el desastre que causó este accidente no es una situación climática generalizada no hubo una tormenta permanente en mago león es decir no no se tuvo un fenómeno climático previsible como se ha especulado pero lo más importante en estos momentos es bueno pensar en esas 60 familias personas de carne y hueso personas que en estos momentos están sus familiares sus personas cercanas en los hospitales que se están intentando dar todas las facilidades para que las personas puedan tener en el caso de quienes fallecieron a sus familiares con ellos a que no tengan que atravesar toda la ventana burocrática quiero reconocer que tanto las autoridades federales como las estatales han estado muy atentas muy coordinadas me tocó ver tanto al delegado del ims como a la secretaria de salud de aquí de nuevo león coordinarse permanentemente para estar supervisando los traslados supervisando el funcionamiento de las ambulancias la atención oportuna el personal de protección civil para médicos la verdad es que son héroes que en estos momentos salvan vidas que atienden que son personas que mucho más allá de cualquier tema tienen una vocación están ahí porque tienen esa convicción y estoy platicando con con todas las personas acá creo que hay que tomar diversas decisiones de entrada yo me disculpo mucho con la gente de hidalgo de tlaxcala teníamos programado estar allá no hemos podido tener esos encuentros ver la manera de resarcir ese tema pero creo que me pueden comprender que en estos momentos lo más importante es tener un acompañamiento con las personas con las víctimas estar pendientes de ese tema que no es un momento para para pensar en otra actividad de tipo político electoral en una campaña y que estaré también en comunicación con la gente de acá de nuevo león para que todos y todos estemos concentrados en esto que es lo que realmente nos debe de ocupar muy buenas noches a todas a todos cualquier cosa que sepa que pueda compartir les estaré informando bueno pues estas son las palabras que hace álvarez maynes que dedica obviamente a las personas que asistieron a su evento y que desgraciadamente pues nosotros ya sabemos cómo terminó no en una tragedia francamente y pues la verdad esperemos que resignación sobre todas las personas que perdieron a sus seres queridos y para los que están pues en este caso de los accidentados no una pronta recuperación pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like a este vídeo también suscríbanse al canal informa 24 y nos estaremos viendo en unos siguientes saludos bye bye